¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Pues ahorita voy a hacer unos tiros para ver en qué velocidad anda. Yo anteriormente ya había hecho para atrás un poco la perilla del martir. Quiero sacar ahorita exactamente el dato qué velocidad está. Yo lo que busco es que ande entre los 900 y 925 pies por segundo y con eso me voy a quedar para sacar los grupos. Luego voy a sacar unas medidas acá de la perilla del martir. Se las voy a poner en alguna imagen más adelante para que los amigos que no tienen crono esta medida les pueda servir si ellos están buscando esta velocidad aproximadamente también. Ok, voy a hacer ahorita unos tiros. Voy a hacer primero esta torba. Estos tiros los estoy haciendo con JSB de 18-13 gramas. Oigan. Donde está pegando ahorita es en una pieza que tenemos a 40 metros y se escucha fuerte el golpe. Llevo y aprendí la cuenta de 10 tiros. Ahí quedamos. Entonces, esa fue la primer torba. Como pueden ver, tenemos un resultado de 970 pies por segundo aproximadamente. Otro se ve de 18 así como está. Y eso que yo anteriormente ya le había hecho atrás esta pieza porque si viene bien fuerte, sobrepasa los 1000 pies por segundo. Entonces, va a depender que sea lo que usted quiera tirar. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a tirar en esa velocidad porque me he dado cuenta que cuando hacemos tiros largos empieza a girar la copa. Entonces, es la velocidad que busco. O si no, de la misma manera voy a hacer pruebas. Tal vez esta velocidad agrupa muy bien a los 100. Voy a hacer ahorita una agrupación allá a 50 metros. Voy a utilizar siempre los JSB de 18-13 granos. No le voy a mover nada al martillo para ver cómo nos agrupa esa velocidad. Me voy a ir a 50 metros y voy a dejar grabando allá. Bueno, estamos acá. Acá estamos en los 50 metros. Vamos a dejar grabando por acá y nos vamos a ir a hacer los tiros. Como pueden ver, sigue consistente en el rango de 970 pies por segundo. Considero de que ahí se fueron como dos flyers. Ustedes lograron ver. Este y este. Todos los demás entran en el mismo grupo. Estamos hablando que será un... Tal vez un poco más de media pulgada o media pulgada. Este papel siempre rasga más. Entonces, suele pasar. Pero nos vamos a ir a los 100 metros de una vez. Para que ustedes lo puedan ver. Cómo se desempeña 100 metros. Con una velocidad de 970. Con JSB de 18-13 granos. Bueno, aquí estamos a 100 metros. Entonces, vamos a proceder con los tiros. Vamos a intentar hacer dos grupos. Vamos a hacer uno al lado izquierdo. Y otro al lado derecho. Y vamos a hacer 10 tiros en cada uno. Y vamos a hacer 10 tiros. Y vamos a hacer 10 tiros. ¿Qué tal jóvenes? ¿Cómo están? Pues ya después de haber terminado los grupos. Ya más tranquilo acá. Después de estar caminando. Yendo y viniendo. Yendo y viniendo. Y a 100 metros. Pues ya saqué el ejercicio de la semana. Pues aquí lo que les quiero contar. Son las impresiones que yo tuve con este rifle. Y me dejó bastante satisfecho. No lo puedo comparar con otros rifles. Porque cada rifle tiene lo suyo. Más sin embargo. Al precio que está este. Que relativamente es caro. Llamémosle. Pero si lo comparamos con los otros rifles. Que estamos hablando de 2 mil dólares en adelante. Definitivamente. Este se lleva ahorita al primer lugar. En relación costo y prestaciones. Porque de ahí van a salir algunos diciéndome. Que es mejor el impacto. Y no sé qué. Pero les voy a dar mi punto de vista. Estuve haciendo los tiros. Ustedes pudieron ver a 50 metros. Como agrupó. Agrupó. Esos tiros fueron exactamente en una pulgada. Perdón ahí que van a estar escuchando a los perros aquí. Pero ni modo. Ese grupo fue a. En una pulgada a cabalos 50 metros. Con la velocidad de 970. Se abría un poco el grupo. Porque si ustedes pueden ponerle atención. Había bastante viento. Y que también yo no terminé de acostumbrarme con esta mira. La cual ya vi que yo había cometido un error con ella. Y también ahí yo considero que tuve un poco de culpa. Voy a tener más tiempo para estar jugando con este rifle. Y sacar buenos datos. Tal vez mejor grabado. Que como salió en esta oportunidad. Pero considero yo que con eso ustedes pueden tener una idea. De qué es lo que van a obtener a la hora de adquirir este rifle. Les voy a contar un poco de él. El tanque como ya algunos habrán leído. Ya saben es de 500 centímetros cúbicos. Tiene cañón de 60 milímetros. También creo que el otro es el de 45 milímetros. Que es más corto. Esta vez yo escogí este. Porque tuve anteriormente el Cricket. El 1 y llamémosle el Bulpoo. Pero me di cuenta. De que a los 100 metros. Si variaba mucho mucho. Entonces. Un cañoncito más largo. Para que le diera mayor precisión. A más distancia. Lo que lo novedoso. En este rifle que sacó Cricket. Fue la palanca al centro. Eso. Con eso. Se echaron un 100 definitivamente. Que la palanca es suave. Es cierto. No tan suave como otros rifles. Pero si es suave. Ok. Algo que yo me di cuenta. En este rifle en particular. Es de que al momento de poner la tolva. Cuando él va a girar. Vamos a intentar ponerla acá. Tal vez sale algo rápido. Ya ven de que. Esto. Sigue siendo el inconveniente. El gran inconveniente. Que tiene este rifle. Para mi punto de vista. Todavía. Lo que no entiendo. Por qué. No hicieron un método. Como Vulcan. Que es muy sencillo. Muy sencilla. La colocada de la tolva. Pero tal vez. En un futuro. En el Cricket 3. Va a ser. Entonces. Lo que les quería comentar. Es esto. En este rifle. Cuando hacemos el cargado. Muchas veces. Cuando se hace suave. Escucharon. Que truena. Llamémosle así. Escuchen. Ese sonido. Que se hace. Específicamente. Que sería. Después de llegar. El side lever. Acá la planca de carga. Hay que hacerle. Una fuerza extra. Esa fuerza extra. Es la que se encarga. De mover. La tolva. Tiene la uñita aquí. Lo mismo. Para los que tuvieron. El Cricket. Anterior. Es la misma. Uñita. Y el mismo movimiento. Que se hacía. Que estaba acá atrás. Es exactamente. Lo mismo. En esta. Yo he notado. En este. Y nosotros. Rifles que se trajeron. De que. Si el movimiento. Se hace lento. La tolva. No gira. Como debe de ser. Se queda. Como a medio camino. Entonces. Lo que yo les recomiendo. Es. Hacer el movimiento. Con algo de fuerza. No. No suave. Porque si lo hacemos. Suave. Lento. La tolva. No termina de girar. Completamente. Y se pone. Duro. A la hora de ingresar. El pellet. Otra de las cosas. Yo les dije. Al principio del video. Que. Cuando estaba haciendo los tiros. Que iba a utilizar los slugs. De FX. Y. No me gustó. Intenté hacer un tiro. Dos o tres tiros. Hice aproximadamente. Pero. Como que es muy. Muy duro. O. A la introducida. Hacia el cañón. Es demasiado. Demasiado dura. Y no quise hacerlo. Porque. Si nos damos cuenta. La guía. Que introduce. La copa. Es. Delgada. La punta de la guía. Es delgada. Entonces. No quise hacerlo. Por el miedo. De que se me fuera a doblar. O algo. Y no. Preferí hacerlo mejor. Con los JCB de 18. Luego voy a traer. Tal vez. Los de 25. JCB de 25. Para probar. Y esperemos. De que el contenido. Resulte mejor. Perdón. Que me salte. De una cosa a otra. Estaba hablando. Del tanque de 500. Tiene un largo total. De 85 centímetros. Tal vez puedan ser. 86. Pero 85. Medio. La palanca de carga. Al centro. Que eso. Nos ayuda. Bastante. Bastante. Porque no tenemos. Que estar. Perdiendo de vista. El objetivo. Y solo. Nos vamos a. A concentrar. En hacer la carga. Riel Picatini. Pesa 8 libras y media. Sin. La mira telescópica. Igual que siempre. Pesado el rifle. Termino medio. Ya me mole. Porque si es un rifle. Táctico duro. Y ustedes pueden ver. El plenum. Acá no tengo. El dato. De qué capacidad. Tiene el plenum. Pero. Como me pude dar cuenta. Si saca muy bien. El trabajo. Porque. Tal como les comenté. Yo cuando. Lo recibí. Rápido. Nos fuimos a hacer unos tiros. Pero yo lo sentí demasiado fuerte. Entonces. Hice el martillo hacia atrás. Y. Me di cuenta. De que ahorita. Cuando llegué al polígono. Estaba haciendo los tiros. 970. Todavía era demasiado. Para lo que yo quería. Pero. En los otros rifles. Me di cuenta. Que sobrepasa. Los mil pies por segundo. Entonces. Considerando ustedes. Si lo van a. Si lo van a dejar. Así. Si lo quieren usar. Ayuda a depender de ustedes. Como lo quieran ustedes. ¿Verdad? Lo que les dije a los compañeros. Que iba a hacer esto. Que quería ver. Que largo. Tenía. Lo voy a hacer aquí. Y les paso el dato. Exacto. Tiene 19 milímetros. Oyeron. Y. Lo dejé así en 19 milímetros. Y a mí me dio. 860. 880 pies por segundo. Que fue donde me agrupó. De maravilla. A los 50 metros. Como pueden ver. Este es el grupo que logré. Siempre se me va un flyer acá. Puedo hacer yo. Puedo hacer una copa mala. Pero es para que lo consideren. Este es el grupo. A 50 metros. Sin viento. Luego hice otro acá. Y. Excelente. En esa velocidad. A 50 metros. Ya creo que ya tenía cansado. Al señorón que me estaba ayudando. En el polígono. Y pues ya no quise. Porque si me gasté aproximadamente. Las dos latas. Casi 500. 500 copas. Haciendo las pruebas. Para que quedara el rifle. Como a mí me gusta. Yo considero de que. Fuera bueno. Que usted adquiera un crono. Y saque usted sus datos. Ahí no va a haber. Pierde. No va a haber quien le diga. Esto. El otro que velocidad. Nadie lo va a engañar. Ya con el crono. Usted definitivamente. Va a tener los datos exactos. De su rifle. Pues para que lo consideren. La verdad. Es muy buen rifle. Lo que les decía. A la hora de compararlo. Con el impact. Yo tuve pues el impact. El. Dos. Llamémosle. Y pues. El impact. Es una bestia. Ustedes. No puedo hablar mal. Yo de este rifle. Porque definitivamente. Es una nave. En primer lugar. Lo de la tolva. La gran capacidad. Que tiene la tolva. Le gana. A este rifle. La palanca de carga. Es más suave. Le gana. A este rifle. El impact. Trae un silenciador. Le gana. A este rifle. Es más caro. Eso sí. Entonces. Ahí es donde ya vengo yo. A hablarles. De que. Por qué. Esta sería. Si lo comparamos. En precio. Y calidad. No puedo decir. Porque el otro rifle. Es de muy buena calidad. Más sin embargo. Yo considero. Que a la hora. De hacerle un servicio. Si usted quiere hacerlo. Va a ser más sencillo. Trabajar en este rifle. Que trabajar en el impact. Porque el impact. Tiene una gran cantidad. De orings. Y pues. Tarde que temprano. Va a ser necesario. Cambiarlos. Y es cuestión. Que usted lo considere. El rifle que yo tuve. No le cambié los empaques. Nunca. Lo tuve alrededor. No recuerdo. Si fueron como. Bueno. Harán dos años. No. No. No tengo el dato en mente ahorita. Pero. El rifle. Yo lo tenía nítido. Nunca le cambié los empaques. Más sin embargo. Solo le limpiaba el cañón. De vez en cuando. Esa es otra cosa. Que deben de hacer en esto. Yo les aconsejo. Que limpien el cañón. Cuando le llegue nuevo el rifle. Porque cuando yo lo limpié. Y me salió bastante como grasa. Que es. Me imagino cuando fue la producción del cañón. Y. Otra cosita por acá. Que en la punta. Tiene. Para que ustedes le puedan adicionar. Algún silenciador. Si ustedes desean por acá. La medida es de media UNF. Para que ustedes lo consideren. Yo si me. Me adquirí uno ahí. Pero de todas maneras. Si es silencioso. Este rifle. Para tirar en el campo. Si ustedes quieren tirar en la casa. Pues considero que si es un poco. El ruido no es tan exagerado como otros. Pero considero que si es para el patio o algo. Si deberían de ponerle un silenciador. Aunque va a sonar más duro el golpe. Que la salida de la copa. Esos son solo algunos datos. Si me estoy pasando algo por alto. Disculpen. Pero considero yo de que. Hay cualquier cantidad de videos. Para que usted pueda buscar. Y le van a decir exactamente. Lo que usted está buscando. O váyase a la tienda de algún distribuidor. Adisona por ejemplo. Ahí están todas las especificaciones. Que usted necesite saber de él. Lo bonito. Recordarán que el cricket anterior. No tenía seguro. Este ya tiene su seguro por acá. Para aquellos que lo usen. Yo principalmente la verdad no lo uso. Yo cargo. Y si no voy a hacer el tiro. Prefiero hacerlo a un lado. Ya que. Pues la verdad. Así me he acostumbrado. El puerto de carga de este. Lo tenemos de este lado. Les voy a mostrar. Traemos un guardapolvo aquí. Para protegerlo. Este viene solamente el conector. Hay que adquirir por aparte. El conector de toma rápida. Viene también con un juego de empaques. Para utilizarlo. Para utilizarlo en algún futuro. Y una pieza. Aquí como un tornillo. Que me imagino yo. Que va a ser para descomprimir el tanque. Con dos tolvas. De 12 tiros. Cada una. Similares a las de el anterior. Pues espero de que estos datos les sirva de algo. Y que los anime a adquirir este rifle. Porque la verdad no se van a arrepentir. Es un rifle que pues estéticamente me gusta a mí en lo particular bastante. Tiene surgir el picatini. Como ustedes pueden ver aquí abajo. Para poderle poner el bípode. Y pues no le puedo llamar culata. No sé ni cómo llamarle a eso. Pues es de madera. Como lo pueden ver acá. La cantonera es ajustable. Y como pueden ver aquí en la parte de atrás. Que ya les había dicho. Es el martillo. Para que nosotros le demos más potencia. Enroscando. Le damos más potencia. Desenroscando. Le bajamos la potencia. Pues la verdad. A mí me encantó el rifle. Solamente lo que les dije anteriormente. Lo de la tolva. Sí. La verdad. La verdad. Al principio es un dolor de cabeza esto. Porque estamos acostumbrados a los rifles anteriores. De que solamente cargamos con una mano. Lo poníamos y listo. Cambio o no. Aquí al principio. Considero que si tenemos que utilizar las dos manos. Haciendo para atrás. Que quede centrado. Y queda listo. Para mi punto de vista. Este es el único defecto que yo le diera. Si lo puedo llamar defecto. La tolva. O no la tolva. Sino el mecanismo para poner la tolva. Que si es bastante engorroso. Cualquier cosa. Pues voy a seguir haciendo videos más adelante. Con la velocidad que yo lo dejé ahorita actualmente. Y también le voy a subir. Y ya saben que a mí me agarra la locura. Y cualquier rato le quiero subir la potencia. Y pues esto es lo bonito de este rifle. No tenemos que estar haciendo tanto como los otros rifles. Aquí solamente le apretamos el martillo. Y vámole. La cantidad de tiros. No la tomé. Fueron más de 100 tiros por carga. Entonces. Es una gran cantidad de tiros. La que se tiene disponible. Saludos mis estimados. Siempre estamos ahí en contacto. Espero que la pasen bien. Pues saludos.